Positivo móvil, WRadio.com.mx, La Radio con Estilo. En La Radio con Estilo, celebremos juntos esta Navidad, WRadio 107.9 FM, XHW, con 3000 watts de potencia, comparte alegría, tu música, y la compañía que necesitas. Desde su centro de operaciones en Morelos 110, Zona Centro, WRadio 107.9, te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo, con Estilo. El mundo de negocios cada día crece y se desarrolla, por eso llega un espacio dedicado a tu pyme. Y aquí que estás pensando en llevar tu negocio a otro nivel. Invitados, tips, herramientas y habilidades indispensables para llegar al éxito y alcanzar tus metas. Amigos de WRadio, los invitamos a escuchar Aprendamos de Negocios, todos los miércoles en punto de la tarde, en noventa y cinco. Cámaro DFM, Estéreo noventa y cinco. Llega a WRadio, periodismo crítico, análisis de la actualidad, así las cosas, con Carlos Loreto. Donde se organiza una a tres de la tarde en La Radio con Estilo, WRadio 107.9 FM. Que el espíritu navideño, esté presente en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! W.E. 107.9 FM, La Radio con Estilo. Chucho Vázquez y su equipo de comentaristas te llevan resultados, análisis, debate, polémica, exclusivas. A partir de este momento, en W.E. Deportes. Bien, amigos de W Radio, W Deportes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial desde el Sergio León Chávez. Estamos en los barrios de la trinca fresera del Irapuato y empieza a llegar la gente. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial. Sonia Calderón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues contentísima. Yo estoy súper feliz porque, como ya saben, yo ya tenía ganas de venir a unos barrios y están siendo mis primeros barrios. Y pues, qué mejor que con ustedes, compañeros, que ya, la verdad, ya hace falta tener una previa antes de los programas de cada jueves. Ya los estaba extrañando mucho, caray. Alejandro Rodríguez, ¿cómo te va? Ahora en los barrios freseros de la trinca, afuera de su templo de la pasión, el Sergio León Chávez. Hola, hola, ¿qué tal, Lick? Muy buenas noches, Sonia. Muy buenas noches. Pues sí, realmente estamos aquí el día de hoy, afuera del estadio Sergio León Chávez. Pues a los barrios no se invita, a los barrios se llega. El día de hoy, W Deportes no recibió invitación, pero aquí estamos presentes. Como debe de ser. Y vamos a ir haciendo un recorrido de lo que hay, los juegos, las cenas, los aficionados. Aquí vamos a ir con playera. A ver, joven, venga para acá. Venga para acá a saludar. Estamos en vivo. Póngase aquí en medio de Sonia para que platique con usted. ¿Cuál es su nombre? Enchilado. ¿Estás enchilado? Sí. ¿O qué comiste? Unas posadas de cueritos que nos regalaron, que están muy ricas. ¿Dónde para ir? Aquí luego, luego. Con los chavos de la trinca. Eso es todo. ¿Y qué tal? ¿Cómo van viendo el ambiente? ¿Qué les parece esta iniciativa? ¿Cómo ven la respuesta que está teniendo la gente? Porque es temprano, pero pues ya empieza a llegar un poquito la gente. ¿Qué chaperro? Sí, pues algo padre, ¿no? Porque a veces no podemos ir a los barrios tan en lugares, digamos, lejos. Y nosotros estamos aquí de frentito. Entonces dijimos, pues vámonos a los barrios. Aprovechar. Y aparte que, bueno, pues somos trinca. Y pues acá, mi niño es el que quería venir. Entonces ya está desde las seis. Ya vámonos, ya vámonos. ¿Cómo se enteró, perdón, de la convocatoria? Por los medios. Facebook y todo de lo que es la trinca. Ahí tenemos la liga. Entonces, pues ahí nos llegan las notificaciones. ¿No nos había tocado vivir unos barrios en el Sergio León Chávez? No, fíjate que no. Y eso que, aparte, la gente que nos ve de otros lados, los barrios, pues es patrimonio también cultural del estado de Guanajuato. No solamente de Irapuato, sino que es algo bien interesante ya los barrios. Y entonces los niños, yo, bueno, ahorita que están cruzando la avenida y todo, pues es algo también novedoso, ¿no? Porque hay gente que les toca en otras colonias donde ya no hacen barrios porque, bueno, la gente ya es más adulta. Y entonces, pues los niños felices, ¿no? De venir a los Juegos, al Ponche, la tradición y más que nada, pues que es una tradición muy bonita aquí en Irapuato. Bonita iniciativa por parte de la directiva del Club Deportivo de Irapuato, por parte de la gente de Healthy People. Esperemos que en esta primera ocasión, pues no sea la primera, sino que sea la primera de muchas. Y que poco a poco, pues se vayan, pues los vayan dando más a conocer. Y que este día de barrios aquí en Sergio León Chávez, pues cada año, año con año, se haga más grande, ¿no? Claro que sí, sobre todo que, como tú bien lo dices, se va sumando a esa tradición que son los barrios. Y que cada año, pues, siga creciendo, ¿no? Y aparte que ahorita es un espacio donde, bueno, la presidencia está haciendo jardineras y todo este rollo. Pues aprovechemos ahorita que no podemos pasar y que los Juegos están aquí instalados. Ya nos subimos, ya, bueno, ya se subió a todos los Juegos, ya le dimos dos vueltas. Y, pues, muy, muy padre por parte de la trinca. La pregunta obligada, ¿es Fresero de corazón o ayer celebró la victoria de la América? Las dos. ¡Juegos! 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 ¿Ya ves cómo no soy el único? No, y ahorita vinieron muchos más que andan celebrando. Saludos, Alfredo Moreno, por cierto. Sí, las dos acá somos, este, americanistas. Y, pues, bueno, era la pregunta, ¿no? Y, este, pero sí contentos, eh, somos freseros, freseros de corazón, pero, pues, también tenemos nuestro equipo. Y, este, y sobre todo, pues, que México también, ¿no? Es como, como todo. Una invitación a la gente que nos está viendo para que vengan, se unan a esta bonita tradición que está iniciando aquí en el Sergio León. Este, claro que sí, pues, eh, hoy no está haciendo frío, véngase, porque hay otros días donde está medio frío. Este, ahí están los ponches, están muy ricos, las tostadas también. Estoy hablando así porque estoy bien enchilado, pero están muy, muy ricos, este, todavía hay tiempo. Creo que por acá va a haber alguna sorpresa, no sé, que estén instalando. Música, música. Música, pero sí, vénganse a los barrios tradicionales ya aquí en el Sergio León Chávez, que, este, pues, es algo bien padre, ¿no? Y, aparte, que ya los niños ya están de vacaciones algunos. Y, aparte, ya lo dijo usted al iniciar la entrevista, hay ponches y tostadas gratis. Sí, claro. Ay, 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 déjense venir, bandada. Yo me despido, estaba con ustedes. Yo paso los ponches. Gracias, ¿cuál es tu nombre? Gerardo Salgado. Gracias, Gerardo, estamos en vivo para W Deportes, muy amable. Gracias, gracias. Y, mira, por este lado hay otros niños, vénganse para acá. A ver, Sonia. Acá andan los chaparros. A ver, porque por acá andan sus papás. Acá está su papá y su papá, vénganse por acá. A ver, Alejandro. Bueno, mira, desde allá empiezan los puestos, ¿eh? Con Gabriel Llebra, aquí mérito. A ver, venga para acá, no se me escape, usted que está, que trae chamarra como nosotros. ¿Cuál es su nombre? Juan Luis Soto. Vénganse acá, señora. Ella viene uniformado también. ¿Viene con su esposa? Sí. Y sus niños, a ver, pásale, hija. ¿Cuáles son sus nombres? Ella es nuestra vecinita. Hola, ¿cuánto te llamas? Ashley. ¿Y tú? Luis. ¿Bárbara? ¿Y quién esconde allá atrás? Andrea. Ah, no, la güera. Ándale, güera. ¿Y tú? Bárbara. ¿Qué tal, Sonia? Pero su pijama está genial, ¿eh? Yo soy fan de andar en pijama todo el día y está bien padre. Trae pijama para todo el día. Padrísima. Niños, ¿a ustedes qué les está pareciendo esta situación de los barrios aquí? ¿Ya han ido a los barrios ahorita, en estos días? Sí. Ya han ido. ¿Y estos qué les parece? ¿Les gusta la idea? Sí, sí. Están disfrutando, están disfrutando. ¿Qué les dicen a los demás niños que están por aquí viendo el programa? Que se vengan. Que se vengan a que haga frío. Pero no hace frío. No hace frío. ¿Andas fresco o no andas fresco? Sí. ¿A ustedes qué les parece esta iniciativa que están teniendo de empezar esta bonita tradición ahora aquí en el Sergio León Chávez? Pues hay estacionamiento, están los juegos. Realmente me parece a mí un lugar seguro, pero no sé ustedes qué percepción tengan. No, pues a mí me pareció genial porque más que nada es una motivación para venir con la familia. Y aparte que los juegos, pues es a lo que les gusta a los niños y la comida es gratis más que nada. Esa es la parte bonita, es la parte bonita. Ahorita me van pasando recomendaciones porque yo me vine sin comer. A mí me dijeron que los barrios se comen, así que... Y es que no perdemos, en este momento no están perdiendo la cultura de que a los barrios no se llega, no se invita, se llega. Y mira, Sonia, él seguramente nos dio y por eso la... Ajá, no, ya tiene días, ya dan meses. No, es que tenemos nosotros ya no días, semanas con ella, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces mira, lo que hemos... ¿Preseros de corazón? De corazón, sí. ¿A quién le dan ustedes, niños? Yo le voy a la trinca, claramente. A ver, una porra pero buena para la trinca. A la bio, a la bomba, a la bim bomba, la trinca, la trinca, ra, ra, ra. ¡Arriba el Iropoto! Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Vente, Alex, vamos aquí para que lo pongas. Gabriel, te tenemos que entrevistar. A ti y a Joel, ven acá, Joel. Vénganse los dos. Nuestros distribuidores, Sonia, de recuerdos, de regalos, para que la gente los conozca, de lo que les damos en los programas. Tanto a Gabriel con playeras, le he llevado algunas. A Joel ni se diga, el hombre de las chamarras, por decirlo, decente. Pero, ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido esta noche? Pues bueno, más que nada, bienvenidos. Gracias, gracias por las facilidades que nos dan. Y pues para poderles transmitir, ¿no? Que sean todos bienvenidos a esta... Escuché la pregunta hacia los niños. ¿Qué les parece la iniciativa? Excelente. Yo creo que es parte, ¿no? Es venir, sumar. Es una gran familia fresera, la que ustedes pueden ver. Sean todos bienvenidos. A nombre de la Fundación de Artesanos Independientes y de Uniformes Deportivos El Burrito. Mis hermanos, los esperamos. ¿Por qué te dicen así, hijo, eh? Bueno, es que no fui a la escuela. No, pero eso no... Ah, es por eso. Ah, no fui a la escuela. Ah. Sí, no te preocupes. No, no, güey. Le echamos ganas, que es lo importante. Le echamos ganas. Sí, no, no te preocupes. No, bien. No, y preocupado no estaba, desgraciado. No, no, no. No, no, no te preocupes. A ver, Sonia, síguele tú porque me dio todo. Anda sin voz porque adivinen. Anda, anda de festejo, eh. Anda de festejo aquí, Chucho. Bueno, ustedes ya nos dicen que les parece muy buena la iniciativa. ¿Qué les dicen a la gente para que se unan, para que vengan? Ahorita es temprano todavía, pero yo creo que es de excelente hora. No hace frío, el clima está bien rico, la verdad es que el ambiente está también bien padre. Hay muchos niños, muchas familias y eso es lo bonito que hemos tenido aquí continuamente con el Irapuato, pues que ha sido una unión familiar muy padre que ya no sabía desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué les dicen ustedes? No, que vengan, que vengan, todavía hay tiempo. ¿Todavía ponchas? Todavía con piquete y sin piquete. Ah, no sé por qué. Con razón mi Alex, luego, luego ahí va. Mi Alex llegó muy sospechoso y ahora entiendo por qué. Hermano, no fui a la escuela nada. No, yo lo sé, yo ya. No, el licenciado que tiene hambre. Ya anda buscando las costadas, ya anda buscando las costadas, ¿no? Ah, sí, claro, ahí hay todo. Y aparte, este, pues, bonito que se diga por parte del club, ya lo hemos manifestado en estos momentos, pero a usted nos vemos en muchos lados, en muchos eventos, ya soy parte de la trinca fresera con todo lo que nos puede enojecer, ¿verdad? Sí, claro, mira, estaban diciendo que ahora que se llaman la estatua de Jaime Belmonte que a lo mejor ponen la de Gabriel o la mía y ya formamos parte del estadio. Ya como parte del estadio. Mi Alex, de pura casualidad, ¿andas estrenando, amigo? ¿Por qué? No, muy sospechoso. ¿Por qué? ¡Ah! No se la quité, por favor. Andamos, perdón, andamos estrenando. ¿Eres muy fijada? Observadora, observadora. Observadora nada más. Aquí hay una chaparrita que nos quiere salir a ver, ya se fue. Bueno, o sea, sí es nueva, pero ¿por qué te diste cuenta? No, mera intuición, mi Alex, mera intuición. Yo dije, ¿ve el rosita? Ya después de lo de la cercanía y la etiqueta, ya le está pensando un poquito en la convivencia a mí, Alex. No, 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 te invito un poco a cenar. Te invito a cenar, dice. Que los conozca la gente, son nuestros distribuidores de regalos. Vamos a seguir aquí. ¿Qué hay aquí al lado de ti, Juan? Ay, ay, ay. Porra brava. ¿La qué? Javi con su porra brava, su boca porra brava. ¿Están ahí los choripanes? Ya van a llenar. Bueno, ya estamos ya calentando el cojón también. A ver, vamos para aquel lado. Dale, hermano. Gracias, gracias. Buenas noches. Antes de irnos, yo quiero ir a la pausa. Sí. Alex. Él viene de los mochis. Ah, sí. De los mochis. Él viene de los mochis. ¿Cómo te llamas, joven? Miguel Ángel. ¿Miguel Ángel qué? Al faro. Y mira, ya también te hizo playa de la trinca. Ya, aquí ya estamos uniformados. Parece que nos pusimos de acuerdo todos, ¿eh? Exactamente. ¿Cuántos años tienes? Once. Ándale, pues. Inicia vacaciones, Miguel Ángel. ¿Y qué tal te parece aquí en los barrios del estadio? Bien. ¿Te gusta? ¿Ya te subiste a los juegos? ¿En cuál vamos a echar competencia esto y yo? Pues, no sé. Que se suba el dragoncito. Ya me subí otra vez. ¿Y da miedo o no da miedo? Eso es todo. Yo no me subo porque yo confío en su palabra. Y yo sé que no da miedo. Yo voy a creer en su palabra, ¿sale? Mucho gusto. Pórtate bien y síguete divirtiendo, ¿sale? Ajá. Y le pides mucho a los reyes. ¡Órale! Gracias. Antes de continuar, gracias, chavo. Si quieres, apócanos por este lado, Alex. Tenemos aquí una pausa en nuestra cabina central a Morelos 110. La primera pausa, Sonia. Descansa, Alex. Ahorita vamos a ir a la pausa. ¿Sí? ¿Anda? El Alex bien. Sí, no, lo que pasa es que vamos a ir a la pausa. Y regresamos desde los barrios del Sergio León Chávez. Venga, se está poniendo el ambiente. Ponches, gracias. ¿Qué más dijeron que había tostadas? Tostadas. Tostadas bien picantes y bien buenas, dijeron. Y también salió corriendo y no nada más era yo. ¿Ya ves? Vamos a la pausa, a la cabina con Lalo Calderón. Regresamos. Un momento. Continuamos con más de W Deporte. Son las 8, con 15 minutos. Hola afición fresera, soy Jorge Gaitán, lateral izquierdo jugador del equipo Irapuato. Y te invitamos a escuchar todos los partidos de la trinca fresera en exclusiva por W Deportes a través de W Radio 107.9 FM y 1560 de AM de la Estación Familiar. Hashtag trinca de mi vida, mi vida. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. El mejor regalo que puedes dar esta Navidad es tu gran sonrisa. ¡Feliz Navidad! En estas fechas, da lo mejor de ti con un dulce detalle de Bocati. Disfruta de nuestros deliciosos pasteles y pastitas preparados con el sabor que tú ya conoces. Y es que la Navidad sabe mejor con Bocati. Boulevard de Azordaz, 1135 Zona Dorada y Boulevard Avillas, 229 Plaza Vips. El dulce sabor para disfrutar esta Navidad. Todo vehículo debe tener sus respectivos cuidados. Así que no salgas de casa sin revisar que todos sus componentes funcionen correctamente. Y cuentes con el combustible suficiente. Revisa los frenos, nivel de aire en tus llantas y ponte el cinturón de seguridad. Porque cuidando de ti y de tu auto, nos cuidas a todos. Campaña Mejor Maneja. Radio Grupo Antonio Contreras. Generando conciencia vial. Termina el año estrenando el colchón de tus sueños. Ven a Liverpool y llévate el nuevo modelo Elegance Restonic con hasta 35% de descuento. Año nuevo, descanso nuevo con Restonic Liverpool. Vigencia 24 de diciembre, consulta restricciones. Restonic, el colchón de tus sueños. Radio Grupo Antonio Contreras se une a la pena que embarga a la familia Martínez. Por el sensible fallecimiento de nuestra compañera y amiga, Rosario Martínez. Elevamos una plegaria por su eterno descanso. Lo que imagines en electrónica, Kinsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video, computación, sonido para auto, perifoneo y asesoría técnica, solo en Kinsa Electrónicas. Cinco de febrero doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y seis zonas centro, en Iracuato. Contamos con estacionamiento. Regresamos con más W Deportes. Bueno, pues regresemos al Sergio León Chávez y nos encontramos alguien muy especial, Sonia Calderón. También está la licenciada Tania Lara, presidenta del equipo, aquí en los barrios. Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues yo estoy muy feliz. Buenas noches. Qué bueno que vinieron acá a nuestros primeros barrios para hacer esto una tradición, a ver si año con año se pueden hacer. Porque realmente esto es para nosotros. Y es retomar otra vez nuestras tradiciones, todo lo que sea Iracuato y que nos enroquece, lo que nos engrandezca. Y pues la verdad, el apoyo de todos, aquí están regalando ponches, tamales, tostadas, de todo, fresas con crema. Vénganse para acá, todo es gratuito aquí en todo el área de comidas. ¿Todo es gratis? La comida es gratis. Los juegos sí los están cobrando para recuperación de las mismas personas que les hacen el favor. Pero aquí, miren, los ponchecitos aquí los están dando. Hubo pizzas, creo que todavía siguen pidas por acá. Vénganse, está muy bonito aquí en los barrios. ¿Qué tal, Solía? Pues excelente. Ya como hemos visto, pues la gente recibiendo muy bien la iniciativa. La verdad es que están muy contentos. Y nosotros también, porque realmente lo que es Club Iracuato se ha caracterizado actualmente pues por tener esta cercanía con la familia, esta unión que está creando la ciudadanía. Y muchas, 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 muchas distracciones sanas. Y esta es una de ellas que hay que recuperar, hay que mantener y sobre todo hay que cuidar a nuestros niños que por aquí van a andar. Y la verdad es que es lo importante. La convivencia familiar, que es lo que se trata de comentar. Y las tradiciones, pues continuarlas aquí en la ciudad. ¿Cómo se les ocurrió hacer sus barrios preseños? A ver, platícanos. Pues fue una iniciativa ahora sí de las porras que dijeron, no, ya nunca se me ha hecho unos barrios en el estadio, ¿cómo ven? Y para luego es tarde, ahí están ahorita y pues muchas gracias a todos los, la afición que nos apoyó. Ellos fueron los de la iniciativa, los que se organizaron también para traer todo lo que son los ponches, las tostadas, todo, todo. Y estamos ahora sí felices por, mira, todo lo que se ha logrado. Y apenas es el primero, imagínense cómo está el siguiente año, ¿eh? Para reforzar... Mejor, mejor, es un cáliz. Y es temprano, yo creo que ahorita ya empieza a llegar un poquito más de gente, se empiezan a motivar. El clima está muy padre, no hace frío, no se siente tampoco bochornoso, entonces aprovechen. Los niños ya están de vacaciones, ya se pueden dormir tarde y pues los papás también. Algunos ya también de vacaciones, hay que aprovechar, pues que tenemos esta chance de tener esta convivencia aquí. Ya que tenemos a la Licea Trandalaria, ya que no nos oye nadie y nos siguen, ¿qué onda con refuerzos? ¿Cómo sabemos, platíquenos? Están en vías de... Vienen en camino, chicos. ¿Qué podemos saber? Yo supe dos de Nicaca, ¿cierto o falso? Ahí estamos viendo unas llegadas, todavía no nos vamos a decir abiertamente hasta que ya esté todo más planchadito, ¿no? Obviamente hay que reforzarnos porque también los otros equipos se van a reforzar, no creemos que nada más nosotros. Entonces tenemos que dar un buen juego para toda esta temporada que nos sigue, porque lo que queremos es campeonar y necesitamos echarle todos los kilos en esta segunda vuelta y no quedan en quinto, sino en primero mínimo. ¿Alguna posición especial? Ahí vienen, ahí vienen. ¿Eh? Ahí vienen. No, nomás... ¿Qué nos explica del extranjero? ¿Habrá algún extranjero? Probablemente. Contestó como mujer delicada, que se da a desear, y bien hecho, Tania, bien hecho, sí, así debe ser. No nos deben soltar toda la sopa, pero hay que aprovechar, Sonia. Sí, 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 hay que aprovechar que la tenemos aquí, y si algo podemos obtener, qué padre. Si no, pues agradece, le tomamos la atención. Nuestra chamba, pues es estar ahí tratando de saber qué va a pasar. Exactamente. Y serán los primeros, chicos, ya saben. Muchas gracias. Ahí van para que cerramos. Muchas gracias. Y pues te dejamos disfrutar, ya te quemaste por nuestra culpa, porque está calentito. Es que yo también no se enfre a mi ponchacito. Te dejamos disfrutar, a seguirle aquí en la comedera, seguimos cubriéndolos, y ahorita nos volvemos a saludar una vez que termine el evento, ¿sale? Claro que sí, aquí estamos, vénganse, vénganse. Todavía hay muchísimo para ustedes. Hasta luego. Muy bien, gracias, Tania. Hasta luego. Vente, Sonia, a ver, Alejandro, vete de este lado, porque acá son nuestros cuates y nuestros compañeros limpios. ¿Cómo se llaman estos cuates? Son de la porra brava, está aquí Caipo, está aquí Javi, ahí, ya está con todo aquí la venta, chuladas, eh, chuladas. Mira, mira, Alejandro, mira nomás, ¿podemos ver esta bufanda? A ver, es lo que te iba a decir, enséñalas a mi a ti. Marísima, eh. Aquí ya saben que pura calidad, amigos, puro buen diseño, bueno, bonito, barato, a mi Caipo, sí o no, como debe ser. Miren, pero yo vi uno en particular, que discúlpenme, pero perdónenme, esto sí es más de niñas. Es el tomate, te va, te va, te va. Chulada, eh, la mera fresa. No, póntela para que le vean. Vean, no, 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 esto es lo mío, los gorritos son lo mío. Te va, te va. ¿Qué tal, qué tal, mi Razer? ¿Qué? Ya andan quemando acá la banda. No, yo te iba a decir otra cosa, peor ahorita que te lo pusiste. Pero, miren, para sus niñas, para ustedes, chicas, tienen de todo por aquí. Muy, muy bonitos, unas bufandas padrísimas que traen por aquí. Y ya saben que por ahí también, ¿dónde los encuentran, mi Caipo? Sí, miren, en todas las redes sociales estamos como Creativo, en Creativo Artes Gráficas o la marca de nosotros se llama Porra Brava Store. Puedes encontrar ahí cualquier, todos nuestros artículos. Y también estamos, de alguna manera, desarrollando las ideas de la gente fresera que quiere algo en específico, ¿no? Un diseño, un escudo, perdón. ¿Qué cuesta? Te cuestan 150, pero hay algunas, estamos haciendo, casi nuestros diseños son todos diferentes. Le damos la opción de que la gente que realmente es bien fresera, traiga el escudo que quiera, de la época, de la generación que quiera, ¿no? Esa es la intención. Así es, versátiles los diseños. Sí. ¿Y los tambores? A ver, ¿de qué se puede afosar? Las murgas cuestan 80 pesos, son creación del Buena Yalita, uno de los hijos de la mermelada. Y pues son unos adornos como souvenir muy interesantes, ¿no? Están padres también. Para que se avienten la del niño del tambor, pero con estilo, como debe de ser. Claro, claro. Que no se queden de lado las leches. ¿Qué más tiene la discusión de la gente? Sí, mira, ahorita estamos lanzando algunos productos interesantes. Este, por ejemplo, la sudadera, como tipo, se puede decir, este, como universitario, escolar, con, con, este, letras, como, como terciopelo, así, algo interesante. Y la bufanda, que ya, ya, ya la mostraste. Este, los buquets también. También todos los buquets son diseños nuestros. Por ejemplo, este es el diseño que en algún momento manejó Adidas, así como de la fresa y toda la onda. Entonces, este, son diversos, este, artículos con logotipos. También toda una gama como de, de imágenes, ¿no? De la, la, diversas épocas del Club Irocuato, ¿no? Básicamente. ¿Nos puede decir precios de las cosas? Claro que sí, mira, por ejemplo, las chamarras, que ahorita estamos moviendo bastante, como de este tipo. Ajá. Las tenemos nosotros en 500 pesos, pero, pues, también están, son una chulada, pues, también calientitas. Las peloneras. Las peloneras, que les llamamos. Ajá. Y la verdad, hemos tenido mucho éxito con estas piezas. Por ejemplo, traemos un promedio de las playeras de 200 pesos, más o menos, que es lo que, en cualquier sitio podrías encontrar ese precio, ¿no? Las bufandas cuestan 200 pesos, tenemos gorras de 100, de 150, de 200, los buques cuestan 220. Creo que somos, vamos, tenemos una, una gama de precios como accesible, ¿no? También. Ok, pues, Julia. Yo ya vi aquella gris y es una chulada, ¿eh? A mí que, a mí que me gusta el color oscurito, de repente. Pero es muy darky, ¿no? Medio. Sí, es mi don y mi maldición, amigos, no me lo puedo quitar, pero. Sí, es muy padre. Siempre que nos encontramos en los conciertos, va de negra, sí, súper guapa, ¿no? Muchas, muchas gracias. Ya lamentario, pero sí cierto. Pero sí, sí. Yo no salgo amigos, es pura fantasía. Es su doble, es una amiga de su amiga que se parece a Sonia, ¿sí, verdad? Sí, a los amigos invisibles, esas son puras mentiras, nada. No, sí soy, sí soy, me gusta el relajo y me gusta cotorrar con la gente. Y, pues, sobre todo, que conozcan los productos que están manejando aquí, los mismos irapuatenses. Miren, a manita, ni modo que digan que lo mandaron a hacer chula de productos. Y, sobre todo, pues, la convivencia. Hay mucha convivencia, hay mucha hermandad, hay muchas familias por aquí, hay que aprovecharlo. La tradición de los barrios, no hay que soltarlas y, sobre todo, el cariño al equipo también. Pues, muchísimas gracias, tenemos que ir a la pausa, suerte y hay que invitar a la gente a que venga. Claro que sí, bueno, estaremos ahorita aquí, este, las próximas horas y es importante que se hagan patentes porque, pues, como, como bien dices, es una cuestión familiar que tenemos que preservar, ¿no? Gracias, de verdad, ustedes también por el apoyo. Vamos, aquí estamos, aquí lo seguimos viendo. Sonia, tenemos que ir a la pausa, al corte. Vamos a los juegos, mi estimado Alex, en lo que vamos a la pausa con Lalo Calderón a la cabina y retornamos aquí al Templo de la Pasión Fresera desde los barrios de La Trinca. Una pausa y volvemos. Un momento, continuamos con más de W Deportes. Vamos para acá, para los juegos, ¿vente? Hola, afición Fresera, soy Fernando Vásquez, capitán y jugador de La Trinca Fresera. Ah, ¿cómo se ve? Vamos a ver acá. Te invitamos a que escuches todos los partidos de La Trinca Fresera exclusiva por W Deportes a través de W Radio. W Radio, 107.9 FM y 1560 de AM, La Trinca Fresera. Hasta la Trinca Fresera. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 FM y 1560 AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento, lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. En la radio con Steve, celebremos juntos esta Navidad. W Radio, 107.9 FM, XHWE. Con 3000 watts de potencia, comparte alegría, tu música y la compañía que necesitas. Desde su centro de operaciones en Morelos 110, Zona Centro. W Radio, 107.9. Te desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con estilo. Termina el año estrenando el colchón de tus sueños. Ven a Liverpool y llévate el nuevo modelo Elegance Restonic con hasta 35% de descuento. Año nuevo, descanso nuevo con Restonic Liverpool. Vigencia 24 de diciembre, consulta restricciones. Restonic, el colchón de tus sueños. Cuando llegas a casa y abrazas a los tuyos, cuando te bajas del auto y suspiras por haber llegado a tu destino, definitivamente te debes sentir agradecido. Según la Organización Mundial de la Salud, 12 personas fallecen al día por consecuencia de algún accidente vehicular. Y son 5 los principales causantes. Exceso de velocidad, conducción bajo los efectos de alcohol o distracción, conducir con sueño o cansado, no usar los cinturones de seguridad y el correcto funcionamiento de tu vehículo. En esta temporada, queremos que vuelvas a tocar, cuidando de tu vehículo, nos cuidas a todos. Campaña Mejor Maneja, Radio Grupo Antonio Contreras, generando conciencia vial. Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral. Y yo como capacitador asistente electoral. Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete, tienes hasta el 8 de enero. Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con INE, participo. INE. La COFESE trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene. Para enviar los productos de mi empresa, yo uso la mensajería con el mejor precio. Yo prefiero la entrega más rápida. A mí me gusta que aseguren la mercancía, porque así evito perder. Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx En el Tribunal Electoral, las decisiones se toman colectivamente, respetando las diferencias, pero con un denominador único. Tutelar los preceptos constitucionales que rigen la materia electoral con certeza jurídica e independencia, sin condicionamientos de actores o partidos políticos. La aplicación de los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad e independencia, son trascendentes en la resolución de controversias, pues garantizan el consenso social. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. ¿Buscas el plan perfecto para tu domingo por la noche? La Hora Nacional es la respuesta. Esta semana tendremos a Pedro Miguel hablando sobre temas históricos que te atraparán. Y además, Spanglish nos presentará su música única. Y como siempre, Humberto Busto nos traerá una nueva leyenda de terror. Esta vez les presentaremos una titulada Imágenes de Archivo. Platicaremos también sobre algunas noticias falsas que anduvieron circulando en las redes sociales. Así que no se lo pueden perder, los escuchamos este domingo a las 10 de la noche. Una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. En solo 10 días, México sintió la energía fosfo-fosfo. 10 días y a la vieja política le bastó para tener los niños. Con el nuevo, mandamos al PRIAN al tercer lugar. Ni juntos podían contraer, por eso lo bajaron a la mala. Andan diciendo que ya pongamos los tenis, pero los traemos más puestos que nunca. Se metieron con la generación equivocada. Lo nuevo apenas comienza. Movimiento Ciudadano. Cada día millones de mujeres en México en muchas personas. En casas, calles y fábricas. En cuenta violencia y desigualdad con la mayoría. Por eso quiero ser tu candidata. Porque tú das todo. Mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí. Se trata de mí. ¿Soria no se dio cuenta de hoy? ¿No? 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 Sabemos que las cosas no están bien en Guanajuato? Y para recuperar la paz y la prosperidad, no podemos seguir con la receta de cierto. Es tiempo de la alternancia. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de Comisión Nacional de Elecciones Morena. Alma Alcaraz. Precandidata única. Gobernadora. Morena. La esperanza de Guanajuato. Yo creo en Libia porque es una mujer como nosotras. Libia es una mujer trabajadora. Quedó a los lados. En donde la mujer es esposa. En donde la mujer es esposa y madre de familia. Una mujer que viene desde abajo. En Libia está a la fuerza de todas nosotras. En la esperanza de uno nuevo. Por eso creemos en Libia. Y aunque imagines en electrónica, Ipsa Electrónicas lo tiene. Accesorios de las mejores marcas, equipos de audio y video. Con los casados, sonido para auto, periconeo y asesoría técnica, solo en Ipsa Electrónicas. Cinco de febrero, doscientos cuarenta y dos, y doscientos cuarenta y seis horas centro, en Irapuato. Contamos con estacionalismo. Regresamos con más W Deportes. Bueno, pues regresamos y saludamos a un amigo de la página de nuestro canal. Javier Patiño, ¿cómo estás? Buenas noches. También divirtiéndote aquí en los barrios de La Trinca. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias aquí, disfrutando de los barrios, de la gente, de la compañía y muy feliz de estar aquí. Y Sonia, te acaba de retar a jugar básquetbol aquí, en los Juegos de La Trinca. Estamos decidiendo, estamos decidiendo si nos va mejor allá o acá. A ver, ¿a dónde se van? A la que ella quiera, ya sea disparo o básquetbol, pero le voy a ganar. A ver, Sonia. Ajá, ¿juras? No, déjame, marco orden bien. Vamos a los disparos. A ver, vamos a llevarlos a los disparos para ver quién dispara peor. Digo porque, no sé qué creas, pero bueno. A ver, pues órale, jóvenes. Se van a preparar para disparar. Tanto Sonia como Jaime Patiño Alejandro Rodríguez esta noche. Pues vamos a ver quién tiene mayor puntería. Esperemos que nuestra compañera Sena Calderón sea la ganadora el día de hoy. Pues tiene un buen contrincante, tiene un buen rival como lo es el pato Jaime Patiño. Pero pues se le desea la mejor de la suerte a los dos. Vamos a ver. Pégate más para allá. ¡Ah, caray! Mira, yo me... Puedo salir corriendo, no sé a qué vaya a apuntar para acá. A ver, a ver cómo dispara Sonia. Afócale un poquito para acá, mi estimado Alex, para que se vea a ver si es que le pega. No, como que sí, como que sí falló. Como que sí falló. A ver, Jaime. A ver, tú. A ver, Alejandro Rodríguez, qué puntería tiene aquí en W Deportes. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Ahí sí. Les pusiste el ejemplo, Alejandro. Bueno, yo no quería humillarlos a la primera, pero pues donde pongo el ojo, pongo la bala. A ver, ahora va Sonia la que va a disparar. A ver. Yo no la del table. Ok, ándale pues, a ver la del table. La que está en medio, a ver si le atina. A ver si le atina y dispara bien, porque ahí tiene su rifle, lista para dispararle por poquito. Por poco. Por poco, por poco. Ahora viene la segunda oportunidad de Jaime Patiño. Ahora sí que, como dice usted, en la tanda de los penaltis, se prepara, revanta el fusil, dispara, pero desafortunadamente no le va a volver a dar. Chéquelo. Ahí está, ahí está. A ver. Que la del table, Alejandro, que la del table. A ver, disparale la del table. A ver. Va Alejandro Rodríguez aquí en los barrios de la trinca fresera. Por poquito. Por poquito. Sí, ¿sigues? ¿Quieren que tire yo? A ver. Venga, venga, venga. Claro que sí, le toca al licenciado. Tanto que está diciendo que no le damos, que no podemos. Vamos a ver qué puntería tiene. Venga, venga. Es correcto. Ahora sí, como dice él, se prepara, apunta, agarra el fusil y... No le dio. ¡Qué bárbaro, licenciado! Es malísimo con el rifle. Ni modo. Se expone en el ambiente mejor Alejandro Rodríguez. Sí, este, esto era desesperado, realmente cuando llegamos era tarde temprano, pero poco a poco, mira, la afición respondiéndole al club, la afición respondiéndole a la trinca fresera y, pues, estar haciendo... ¿Le pegó? Sonia le pegó, Sonia le pegó. A ver, a ver, Jaime, a ver, a ver, dispárale, Jaime Patiño, a ver, dispárale, 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 dispárale. No, 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 a ver, a ver, tú mero, Alejandro, a ver, tú mero, pégale, dispárale, Alejandro Rodríguez. Un, dos, dos, a, ándale, le pegó la muñeca de arriba. Bueno, algo es algo, algo, algo es algo. No, no, tú, 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 tú. Tú mero, Jaime, dispárale, a ver, prepárale para disparar, le pegas con todo. A ver, Jaime, no. Pues se acabó Y se empezó a poner esto de ambiente Alejandro Rodríguez A ver Sonia con el último A ver A ver Dispárales Dispárales Sonia A ver Vamos a ver si ahora si hace mover a la mona La del table que está allá atrás No, por poquito Ya se acabó Jaime, muchas gracias Por participar con nosotros y a divertirse Aquí en los barrios del Sergio León Chávez Igual, muchas gracias y un gusto saludarlos Nos vemos pronto Vamos a aquel lado Alejandro Ahí estamos Niño, gracias Continuamos aquí Y nos vemos, vamos del otro lado A las tostadas Vamos a las tostadas Sonia, vamos por aquel lado A las tostadas para Alejandro Rodríguez, para platicar con la gente Que está cenando de este lado Del Sergio León Chávez Y que está consumiendo los productos Ya está por allá el trincaman Ah, ya llegó la celebridad Ah, sí Pero disfrazado o normal No, no, no Se va por el cargamento Ah, sí A ver Pues mira, están cenando Ya, ya está Si quieres platica con la señora Tenemos freseritos también Buenas noches Buenas noches, señora ¿Cómo andamos? Bien Ya, ya cenamos Ya ¿Qué tal le parece esta iniciativa de tener por aquí los barrios? Muy buena ¿Presera? Sí Invítenos a la gente que también se animen a venir y a unirse Y pues la convivencia, ¿no? Que es lo importante ¿Qué les dice? Que se vengan a festejar con los de la fresera Es lo de la porra Saludos que tengan para alguien especial Para mi familia ¿Tu apellido? Dinero, segura Eso es todo Vamos a la mesa de al lado Gracias, señora Aquí donde están los freseros cenando A ver Buenas noches Provechito y salud ¿Cómo se llama usted? Sonia Razola Ay, mi tocayaza ¿Con quién vino a cenar? Con mi familia ¿Quiénes son? Este Jimena, Luis Mi hijo Osvaldo Que somos de los hijos de la mermelada Mi nuera Eso es todo ¿Qué tal le está pareciendo el ambiente? Muy agradable, muy bien Ojalá que cada año ya primeramente Dios se haga cada año Eso es todo Yo creo que si a mucha gente le va a llamar la atención, ¿no? De que ya se quede de fijo Yo creo que es un bonito lugar Es un bonito Para convivir con la familia Así es ¿Ya? Pues invítanos y saludos de una vez siquiera por ahí Saludos a todos Vénganse para acá Hasta ahorita el ambiente Muchas gracias señora Vamos con los de los ponches, Sonia El que está sirviendo los ponches calientes y ardiendo A ver Vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por este ladito A ver Aquí los que están sirviendo A ver jóvenes Platica con ellos, Sonia Bien, eso es todo Aquí andamos todos motivados Todos, todos motivados ¿Qué tal la iniciativa? No, muy padre la respuesta de toda la gente Y tenemos esperando Todavía están a tiempo de venir a visitarnos Y estar aquí con nosotros Todavía es siempre, todavía acá estamos Todavía llegó la música Tenemos todavía poches Tenemos todavía poquita comida Todavía alcanzan ¿Con piquetes y piquetes? Todo gratis Todo gratis Como los barrios Eso es todo Mira, ya andan echando allá, ¿vale? No, pero también hayan Una vez para los que quieran Todavía 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 Uno de 18 para adelante Uno de mayor de edad nada más Los que gustan acompañarnos Aquí los esperamos Aquí estamos En la puerta Gabri Y aquí vamos a estar presentes Los hijos de la mermelada Eso es todo Muchas gracias Y por aquí Bueno, pues ahí está Los de los ponches Mi estimado Alex ¿Ya se acabaron? ¿Cómo que ya se acabaron? Se acabó todo Se acabó todo Bendito Dios Todo se acabó Gracias al apoyo De todos los miembros De los hijos de la mermelada Tostadas Guacamayas Ponches Todos los miembros Que se abongan el piquete Si que usan Piquete Ahí está el piquete Si quieres Si quieres Si quieres Si quieres Bendito Dios Mi Dios Y el Gabri Se acabó todo Y gracias por el apoyo De todos Esperemos cada año Seguir haciendo esta tradición Ojalá que así sea Ojalá que nos sigamos Uniendo Perdón A mantener las tradiciones Y uniéndonos Como una sola familia Y arriba mi trinca Si o no Arriba la trinca Y el que no le guste Que nos lo diga Arriba la trinca Arriba la trinca Eso es Gracias Vamos de este lado Para mandar pausa La última pausa Antes de terminar Esta transmisión Pero Se ha puesto ¿Eh? Es que va Es que va Patiño Le voy a irte en cargo Ah bueno Pues sí Se ha puesto De apeso Empezó a llegar Más gente Nos vamos a plantar Aquí Para que se vea De aquel lado Alex Si quieres ponerlo Tenemos que ir a la pausa Tenemos que ir al corte Sonia Pero hay que seguir Invitando a la gente Que venga Sí Claro que sí Es todavía muy temprano La verdad El ambiente está padrísimo La comida La gente Todos están recibiendo Pero con un afecto Que de verdad Yo tenía mucho tiempo De no sentir Y no vivirlo Aquí en la ciudad Y pues vénganse Por aquí todavía vamos a andar Un ratito más Y aquí nos vemos Para cotorrear Vamos a la pausa Con Lalo Calderón Y regresamos Al Sergio León Chavo Estamos en los barrios De la Trinca Fresera Una pausa Y volvemos Un momento Continuamos con más De W Deportes Son las ocho Con cuarenta y cinco minutos Hola mis hombres Soy Jorge Gaitán Natural izquierdo Jugador del equipo Irán Cuatro Y te invitamos A que escuches Todos los partidos De la Trinca Fresera Exclusiva Por W Deportes Y a través De W Radio Ciento siete punto nueve FM Y mil quinientos sesenta De AME La estación familiar Hasta Trinca de mi vida Amigo aficionado W Deportes Más cerca de ti Síguenos en dos frecuencias De radio Ciento siete punto nueve De FM Y mil quinientos De centa de AME Y nuestras redes sociales En Facebook Twitter Y sobre todo Suscríbete A nuestro canal de W Deportes En Youtube Para que sigas en todo momento Lo último del equipo Irán Cuatro Habrá regalos y promociones Y mucha información Pero sobre todo Para que sigas viviendo La auténtica pasión fresera De nada sirve tener El mejor producto o servicio Si nadie lo conoce Esto es equivalente A no tener ventas Sin ventas Sin ventas En negocio Se mueve Posiciona Impulsa Y promociona Tu marca Con la mejor estrategia Solicitaria En la región Siete emisoras Líderes Sumado al impacto De las redes sociales Harán crecer tu marca Y tus ventas Contáctenos Cuatro Seis Ciento Sesenta Y siete Doce Cero Cero Allá Allá O sabes Más atrás Más atrás Por la luz Pero más atrás Te sirva ya Las últimas fechas Del año En Ex Hacienda San Miguelito Porque este mes Te sorprenderás Con nuestras increíbles Promociones Llama ya Seis sesenta Veintiséis sesenta Hazlo en grande Con Ex Hacienda San Miguelito Y lo que imagines En Electrónica Insa Electrónicas Lo tiene Accesorios De las mejores marcas Equipos de audio Y video Computación Sonido para auto Periconeo Y asesoría técnica Solo en Insa Electrónicas Cinco de relo doscientos cuarenta y dos Y doscientos cuarenta y seis Son a centro En Iracuato Contamos con estacionamiento Regresamos con más W Deportes Bueno Progresamos Y Alejandro y Sonia Tienen un invitado especial Esta noche Así es Pues Sonia Estamos ahora si que De manteles largos Estamos con el ídolo Con el ídolo Del ascenso Del dos mil Nada más y nada menos Don Cristian El tractor Morales Cristian Bienvenido Puedes decir La pato es tu tierra Y la pato es tuyo Si No sé A Dios Hace un tiempo Tres meses Hace que estoy acá Y bueno Uno ya está grande Y Y a veces Nosotros Los que tuvimos La posibilidad De estar dentro De un campo de juego Creemos De que Todo se olvida Pero no Gracias a Dios No se olvidan las cosas Y Después de Veintitrés años Hay mucha gente Que todavía me recuerda Hay niños Que no saben Quien soy Pero hoy Están las redes sociales Y de alguna u otra manera Se van enterando Hay unos niñotes Que todavía te recuerdan Mira nada más No Mira nada más Discreí con mi Alex Pero te trae Con él Imagínate Cómo me siento Esa sonrisa No es por nada Si yo contaría Lo de los tenis Eso No me voy a enojar Porque me tengo que enojar Con ese tenis Algún día lo contaré Lo importante Es que él Si está Tiene puesto Esos tenis Porque inconscientemente Su nostalgia A mí me hace Ser Alguien que nunca creía Que iba a ser Yo siempre le digo A toda la gente De Irapato Grité Lloré Disfruté Hace veintitrés años Fue cuando nació Mi amor Por los colores A la treinta Preciera en aquel entonces Uno Entre comillas A su trabajo El trabajo Genera Amor ¿Por qué? Porque cuando vas a trabajar Lo hacés con todo El amor de tu vida Y después de los 51 años Cuando volví nuevamente Por un montón de oportunidades Que tuve De volver No pensé que la gente Se iba a sacar una foto conmigo Entonces ¿Qué es lo que significa Para mí Irapato? Irapato es mi casa Soy un agresivo De Irapato Y hay cosas Las cuales uno hizo No sabiendo Lo que iba a generar El transcurso del tiempo ¿Esperabas que después De esos años Tuvieras el cariño De toda la gente Que gente como mi Alex Les haya nacido Ese amor Y que se mantengan Hoy por hoy Todavía con ese No lo entendí Bueno lo mismo Vos haces tu trabajo Y lo haces con el corazón Y suena muy pedante Dentro del campo Uno hace un trabajo Nos pagan por Jugar al fútbol Pero nunca pensé Que yo iba a generar Hablo en primera persona No como argentino Sino como persona Y No dejo sorprenderme Cuando le platicas A tu familia Allá en la Argentina Acércate esto ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? ¿Cómo los disfrutas? Este que me hace los chorizos Este que me hace los chorizos Este que me hace los chorizos Ojo al perro chorizo Está bloqueado Está bloqueado Bueno, cocha No, no entiende nada Yo tengo 51 años Sí, abuelo Fui más o menos 17 Tengo una hija de 33 A lo que apunto Hay muchas cosas Que hoy Gracias al celular Uno puede plasmarla Y darla a entender Y yo Le explico a ellos Determinadas cosas Las cuales Me suceden El abrazo El beso Y gracias Tractor Y vos decís ¿Cómo? Si pasaron tantos años Pero Quieras o no Soy un loco Muy agradecido Perdón Hablo en primera persona De mi ciudad Y esto ciudad Porque ya la gente Te adoptó Desde hace muchos años Y hoy por hoy Siguen transmitiendo Ese cariño Hacia ti Hacia el equipo Y yo creo que es un legado Que ya va a permanecer Y bien ganado Yo creo que bien ganado Mira Alex A final de cuentas La gente tiene esa cercanía Con el corazón Y fuera de que Si era chamba o no Pues yo creo que Pocos conectan De la forma que lo hiciste Y muchas felicidades Si, creo que tienes razón Mira los chicos De la porra Hay mucha gente La cual es urbana Que no pertenece a la porra Ellos Son muy agradecidos De lo que nosotros Generamos en el 2019 Y en el 2000 Por ello soy La cara visible De ese ascenso Pero si yo No hubiese tenido A mis compañeros A Pepe A Martín A todos esos mexicanos Hermosos La humildad Ante todo También reconociendo El esfuerzo De los demás compañeros Porque como bien Lo comentas Esto es En conjunto Mr. Daniel Pues te agradecemos Que hayas estado Con nosotros aquí Este par de minutos La verdad es que La afición te sigue recordando Como cuando levantaste El trofeo del ascenso Por allá De la época De los 2000 Muchísimas gracias De ustedes Gracias por la borra Así que llegó El aficionado Número uno De la trinca fresera El changojol No, no, no Te ofende bien gacho Te ofende bien gacho El trinca mal Llegó Y le dio su llegue Pues yo lo vi muy contento A mi Alex Yo nada más lo vi sonreír Y hacer Por eso le dije Changojol Porque me llegó por atrás ¿Qué pasó El trinca mal? Bueno, bueno El trinca mal No, no, no Pues mi gente Ya saben Está aquí todo el ambiente Está aquí el trinca mal Está el tractor Está Está por aquí jugadores Está todo el ambiente La música La comida Seguimos por aquí contorreando Vénganse La verdad está bien bonito Yo creo que hay que aprovecharlo Y esperemos que sea El primero De muchísimos eventos De esta Así es Y bueno Estamos a punto de irnos Trinca mal Muchas gracias Ya vi que Ya vi que con Alejandro Hay un sentimiento especial Buena amistad Buena amistad Muy buena amistad Muy buena amistad Está muy bien Bueno Próximo jueves Tenemos transmisión especial Es nuestra cena Pero aparte Ya platicé Ahorita con la licenciada Tania Tendremos Invitadas en el programa A las chicas de la femenil Que tienen su partido De regreso El sábado Aquí en el Sergio Lón Chávez Entonces Tenemos Vamos a regalar Sonia Alejandro Trincaman Botellas de tequila Y playeras de la trinca Y el botellón De mi parte Y el botellón ¿Qué pasó? Ah es para ti Es para ti Bueno Muchas gracias Sonia estamos a punto De irnos Muchas gracias Y pues Algo diferente Que fue Los barrios freseros Así es Y les repito Por aquí Los seguimos esperando Vamos a seguir todavía Aquí saludando Comiviendo Comiendo Y pues déjense caer Ya saben Aquí va a estar el Trincaman Vamos a seguir nosotros Aquí Y pues un abrazote Gracias por seguirnos Los quiero Alejandro Gracias Nos vamos Gracias Y que sea la primera vez De muchos años Aquí celebrando Los tradicionales barrios Del Sergio León Chávez Ya nos vamos Gracias a Lalo Calderón En la cabina de W Radio Buenas noches El próximo jueves Transmisión especial Con las chicas De la femenil Y tenemos nuestra cena Pre navideña Tincaman Gracias Nos vamos Buenas noches Y hasta la próxima Esperamos mañana En punto de las ocho De la noche La radio con estilo Es W Ciento siete punto nueve FM Son las ocho Con cincuenta y cinco minutos Ya sabes cómo Sectorizar tu estación favorita De Radio Lu Cuando